Hola, permiso amiga, así paso. Pero pasá por el otro lado. No, pero por acá puedo pasar. Permiso, bajá el tío. No te ayudo. Gracias amiga. Qué mala amiga que sos, ¿por qué no me estás pasando? Que no hay espacio, ¿no ves? Sí hay espacio, si bajás los pies sí hay espacio. ¿Empezabas a estudiar sin mí? No, yo solo estaba repasando. Ah. Obvio que sí, empecé, llegaste tarde. Pero habíamos quedado que nos íbamos a esperar para empezar a estudiar. Uy, estás tomando jugo. ¿Me das un poco de jugo? Ah, serviste vos. Qué mala amiga que sos. Yo te sirvo. Gracias amiga. No. ¿Qué pasó? Me acabo de olvidar el cuaderno. Pero, ¿de qué te reís? Me olvidé el cuaderno. Es obvio, te olvidás todo siempre. No. Bueno, no importa, no importa. Hoy va a ser un buen día. Voy a agarrarte una hoja para yo hacer la tarea ahí. ¿Cómo mí? Sí, dame una hoja y yo copio las preguntas. No, te di a ella. Toma, acá hay un cuaderno, usa este. Tengo a tu jugo. Gracias. Ah, pero no tengo las preguntas. Bueno, te las copio a vos. Pero no estuviste bien en clase. Sí, pero este no es mi cuaderno. Mi cuaderno me lo olvidé en mi casa, así que necesito copiar las preguntas. No las tengo. Yo las tengo, amiga. Toma. Gracias. Qué mala amiga que sos. Ya me vas a pedir algo. Amiga, te tengo que contar algo. Le estamos organizando una fiesta sorpresa a Alejo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Quiero saber todo. Bueno, viene su cumpleaños y decidimos hacerle una fiesta, pero tiene que ser totalmente sorpresa. No se puede enterar. Ok, perfecto. Yo no voy a decir nada igual. Por favor, confío en ti. No digas nada. No, 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 no. Chao, te espero. Hola, amigo. ¿Qué onda? Hola, amiga. ¿Todo bien? Tengo que contarte algo. Contame. No, es que en realidad no sé si te lo puedo contar porque me dijeron que no diga nada. Bueno, entonces no me cuentes. No, es que siento que lo tenés que saber. Está organizando una fiesta sorpresa por tu cumpleaños. Uy, fiesta sorpresa, sí. Aunque ahora no es tan sorpresa. Sí, es verdad. Pero no importa. Sentía que tenías que saberlo. Igual, cuando llegue el día, no digas nada. Ok, ok, ok. Hacé como que no sabías nada. Está llegando. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacían? ¿Me van a hacer una fiesta sorpresa? ¿Quién te lo contó? No. ¿Pero por qué? Yo te invité y te dije que no dijese nada. Qué chismosa eres. Ah, perdona, amiga. Me puse muy nervioso. Tengo que aprender a no ser tan chismosa y ser mejor amiga. Me están llamando. Hola. ¿Te enteraste de la fiesta? Uno, dos, tres. Oh, sí, me enseñó. Wow, qué buen truco. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Lo aprendí solo, pero me llevó mucho tiempo. Aprenderlo. Es que se ve súper difícil. Sí, intentalo. No, no. Va a ser imposible que ni me saque a eso. Intentalo, intentalo. ¿Cómo es? Es así y pasás por arriba. Ok. No. Es muy difícil. ¿Qué hacer? Estoy mostrando un truco que es así y pasás por arriba. Pero es muy difícil. ¡Dificilísimo! Esto se ve súper fácil. Mirá. Salí, pésame. ¿Eso? Sí, eso, pero... ¿Cuánto tardaste en hacer eso? Como un mes. ¿Un mes? Lo puedo aprender. ¿Te enseño otro truco? No, no quiero. Mirá, súper fácil. Vos sos re creído. Dame eso. Dame. Dame para acá. Dame. Chicos, ¿no saben lo que me enteré? ¿Qué? Abrió un nuevo parque de diversiones. ¿Qué? Me encantan los parques de diversiones. A mí también. Me encantan las montañas rusas, los autitos chocadores. Encima queda acá cerca. ¿Y cuándo vamos? Podríamos ir este fin de. ¿Vos pueden? Sí, sí, yo puedo. ¿Podés? Sí, sí. El viernes es el sábado. El sábado yo puedo. Sí, el sábado. Yo también. ¿Vos podés? ¿Vos podés? Sí, sí. ¿Me estás escuchando? Encima la entrada está muy barata. Bueno, ¿quién invita? Invita a ella. Ella. ¿Vas a invitar? Sí, sí. ¡Vamos! Invita. Invita a ella. ¿Qué? ¿Invitar qué? Sí, dijiste que ibas a invitarnos la entrada al parque. Ibas a pagarla. No, no dije eso. Sí, lo acabas de decir. Bueno, no. No estuviste escuchando nunca lo que yo estaba hablando. Tenés que prestar atención cuando uno habla. ¡Uff! Qué lindo día que hace hoy. Podríamos ir a la plaza a andar en bicicleta. O si no, podríamos ir al parque y hacemos un picnic. ¿Querés? ¿Pero no me estás escuchando? Qué mala amiga que sos. Nunca me prestaste atención. ¡Pero me estás sacando la foto! ¡Vení! ¿Cuál de estos dos superhéroes es tu favorito? A mí me gusta Iron Man. Iron Man no. Spiderman es mucho mejor. No, pero Iron Man es más fuerte. Pero Spiderman puede hacer cualquier cosa. Puede volar. ¡Qué mala amigo! Siempre haciendo bromas. ¿Cómo se hacía este ejercicio? Es así. Este tiene todos los lados iguales. Este tiene todos los lados diferentes. Y este tiene dos lados iguales. ¡Ahhh! ¿Hasta cuándo? Ya sé. Esperemos a que se duerma para hacerle una broma y así vea lo que se siente. ¿Qué onda, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me redolió! Pero sí, ellos se quejaron. No, pero a mí me lo hiciste más fuerte. ¡Es obvio! No, de hecho te lo hice mucho más despacio porque son las que siempre se quejan por todo. Bueno, chicos, dale. Vamos a jugar. Les traje estas Nerf para que juguemos. ¡Wow! Yo tengo esta que es la de Fortnite. ¡Mirá! ¡Ay! Pero no pega tan fuerte. ¡Me redolió! ¡Ah! Amigo, vamos a jugar nosotros. Dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas comidas! ¿Qué cosas empezamos a comer primero? Un nacho. Buena elección. ¿Me vas a mí? Obvio. ¡No! Pero no te agarres todo. ¡Ey! Es para compartir. Ponerlo acá. Porque me usan mucho los nachos. Pero ponerlo acá es para todo. ¡No! No quiero esto. No podés comerte todo vos. Encima ya los tocó todo. Vamos por las gomitas. A mí las que más me gustan son las violetas. ¡Oh! A mí la roja. Me encantan mucho las gomitas. A mí también me encantan las gomitas. Pero es para compartirlo. Lo agarres todo. ¡No querés! Porque no es todo para vos. Me encanta. Mejor yo voy a ir trayendo esto para acá. ¡No! ¡No! ¡Estas son mi galletita favorita! ¿Ahora me vas a decir que te vas a comer también la manzana? ¡Ey! ¡No! Mi fruta favorita. Perdón. ¡No! Está todo sucio y mi mamá va a llegar en un rato. ¿Me ayudas a limpiar? Sí, mi amigo. Yo te ayudo. ¡Gracias! ¡Ew! Yo no. No me pienso generar mis uñas. ¿Qué mala amiga que sos? Solo si vos me das algo a cambio. Quiero que me hagas la tarea de matemática. ¿Qué? ¿Qué amiga interesada que sos? No, no te voy a hacer nada. Nada. Yo voy a limpiar con ella. Bueno, chau. Qué interesada. Hola chicos. Hola. ¿Me dicen que pusieron en el ejercicio 4? Es esta la respuesta. La A. ¿Vos me dirías lo que pusiste en el 5, en el 6 y en el 7? Por favor. Pará. A las 3 no te voy a decir. Te ayudo en una, si querés. No seas mala. No. Bueno, dame algo a cambio. Si no, dame tu merienda. Pero, qué interesada que sos. Amigo, yo te las doy. Tranquilo. Gracias amiga. Vos si sos buena amiga. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la tarea en otro lado. Chao. Si seguís así, vas a quedarte sola. Porque sos muy interesada. Mala amiga. Tenemos demasiada tarea. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos estudiando o vamos a jugar? No, ya yo me canse de estudiar. Tenemos como 20 minutos sentados de aquí. ¿Qué tal si nos ponemos a jugar? Vamos a jugar PlayStation. Siii. No chicos, si nos ponemos a jugar nos va a ir muy mal en el examen de mañana. No, tiene razón. Tengo un nuevo juego. El auto es nuevo que salió. No, no, no te dejes convencer. Hay que estudiar. Tiene razón. No, no seas mal amigo. Hay que estudiar. Bueno, un rato en el teléfono, dale. Una partida de Free Fire. Oh, si, si, si. No. Dale, únete. No, no. Tiene razón. Tenemos que estudiar porque mañana tenemos la evaluación. Nos va a ir mal. Un examen que te vaya mal uno más. No, yo me voy. Ustedes son unos aburridos. Chao. ¿Qué trajiste vos para que compartamos? Dos cajitas felices. Uy, qué ricas son las hamburguesas de las cajitas felices. Yo traje dos gaseosas y unos nachos. Hola chicos. Hola. ¿Qué trajiste vos para que compartamos? Yo traje para comer caramelos, hamburguesa, Oreo, M&M y una manzana. Qué rico. Bueno, vamos a compartir entre todos. Gracias, pero yo traje esto para comer. No, no, no. Esta es mi comida. Íbamos a compartir, nos íbamos a juntar para comer todos juntos. Sí, bueno, pero me compraron esto, pero yo compré solo para mí. No, pero encima... No, entonces esta es de ella. No, pero si me la dio ya. El que come y no convida, tiene un sapo en la barriga. Ay, me dejó de funcionar el lápiz. ¿Me prestás algo para escribir, porfa? Qué obvio, amigo Tomás. Gracias. De nada. Pero este no es tu lápiz. Este es mi lápiz. ¿Qué lápiz? Sí, este es mío. Te lo presté como hace cuatro días. Espera. Esto. Esto es todo mío. No. Sí, esto es todo mío. Esta es mi cartuchera. Nada que ver. Y este es mi cuaderno. ¿Qué haces escribiendo mi cuaderno? Te lo presté ayer y me dijiste que me lo ibas a devolver. Esto es muy mala, amiga. Usá la cosa de uno y no la devolvés a tiempo. No te voy a prestar nunca más. ¡Chau! 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 ¡Chau!